hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este paquete doble de hot wheels premium son este dos casting es este bm w m1 pro card y lo que es este lancia estratos grupo 5 estos son parte de esta serie son tres paquetes recuerden que este de lamborghini aventador cupé y este lamborghini huracán lp 610 4 ya lo hemos liberado aquí los tenemos en la parte trasera tenemos los otros que nos hemos encontrado en tienda y bueno de este de esta serie de tres los únicos que nos vamos a liberar van a ser este 1966 chebel y en 1969 fort torino taladega ese si no los vamos a liberar solamente vamos a liberar estos dos porque son los que más me llaman la atención y bueno vamos a comenzar cabe destacar que vienen con todos la tampografía de racing o de carreras que la verdad me llama mucho mucho la atención a mí en particular y es por eso que los adquirí de hecho este lancia este ya había salido en una serie de hot wheels calcurtú me parece y lo están repitiendo ahora vamos a hacer la apertura haciendo la apertura en este momento y ya había salido este casting no lo había comprado en ese momento no lo compré no sé si salió el año pasado pareciera que fue el año pasado 2021 no lo compré y bueno en esta ocasión aquí lo tenemos vamos a hacer la apertura vamos a sacar los casting y está aquí los tenemos estos dos y vamos a comenzar con el de m w m1 pro cart y vean fabuloso casting muy muy padre la verdad que sí como no vean vamos a hacer un pequeño giro que les parece si hacemos un pequeño close-up un pequeño close-up para poderlo apreciar y vean muy muy bonito casting de parte de hot wheels premium la verdad que sí recuerden que estos casi son base metal body metal y llantas de caucho la base viene en color negro un color negro muy muy brillante ahí viene en la parte de arriba la descripción bm w m1 pro cart y este es un casting 2016 este es un molde 2016 esto quiere decir que ha salido en varias ocasiones creo que son con unas cuatro ocasiones que han sacado este casting y vean viene ahí con la tampografía motul motul es una compañía d me parece que es francesa es una compañía de lubricantes o es una compañía de este sí de lubricantes y vean viene con la tampografía rojo completamente lo que son unas líneas en rojo marcado con el número 8 en las dos puertas viene con los rines en color blanco en los rines son dos puertas viene con las ventanillas abajo copiloto y piloto viene con trae una jaula en color negro los cristales vienen un poco entintados tiene con el limpiador ahí se alcanza a ver el limpiador y vamos a ver si solamente trae un asiento aquí tengo mí mi lámpara y si efectivamente solamente trae un asiento vean trae un solo asiento alcanzamos a ver ahí la palanca de velocidades del volante vean el volante en la consola de mando ahí se alcanza a ver perfectamente y en el en el asiento del copiloto trae algo algún componente se alcanza a ver perfectamente y lo que es la canastilla de producción ahí lo alcanzamos a ver perfectamente de igual forma y podemos ver todo lo que es el relieve de lo que son las puertas la manija para abrir las puertas y vean qué hermoso casting viene con la parte trasera el cristal trasero viene con unas molduras muy bonito viene también en lo que es el toldo el número 8 pirelli también viene en la parte de enfrente lo que es el cofre vean motul viene con las luces abajo alcanzamos a ver ahí enfrente lo que es la parrilla la doble parrilla pequeñas dobles parrillas la verdad que me gusta mucho también el color de los rines en color blanco lo hace verse muy muy padre también viene ahí la banderita de hot wheels en la parte trasera viene lo que es el spoiler en metal completamente en metal viene toda la que es la tampografía de las calaveras las luces de reversa las luces de emergencia ahí viene el logotipo bmw y las letras bmw en la parte trasera en medio la salida de los del escape muy bonita salida del escape está muy muy bonita las franjas en color rojo la hace verse muy ad hoc en tampografía de carreras racing como más se le conoce vean qué hermoso la verdad que está muy muy padre este casting y como les digo ha salido no más de cuatro veces esta sería su quinta vez si acaso de este casting dentro de hot wheels y bueno aquí está vamos a pasar un poquito para atrás pues aquí se los dejo señores estos dos grandes casting de hot wheels y bueno si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye 3 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Gracias.